¡Suscríbete al canal! Y este devastador, que no sabe perdonar, va con todo para el niño de la calle. Pero la batalla, créame usted, amigo de Televisa Deportes, tiene que terminar. Tiene que terminar y en favor de los técnicos. Ya está abajo, ya está abajo ahí, kickboxer, pidiendo, pidiendo la cabeza del niño de la calle. Bueno, qué momento, qué momento. Aquí siempre Jesús Hugo Metiches. Bueno, pues los referees ahí están parados, observando lo que ocurre. Deberían de, pues, llamar por lo menos a los municipales. Porque los de duro y directo, eso sí cumplen con su trabajo. Ya están cubriendo la nota. Y sangraron al niño de la calle. Esta es la nota de la semana. El niño de la calle está sangrando. Por Metiches, por defender a personas que ni de su familia son. Y vean qué hacen los Vipers, devastador y kickboxer. Pero, ¿de qué hizo Tirantes con Pepe? ¡Ander, sí! Muy bien. No, Pepe Casas, ¿quién te invitó? Y la agarraron otra vez. ¡Otra vez arroz! ¿Cómo vivían mi tía y la tía Chita de Marona? Sí, sí, la tía Chita está contenta porque aparece Pepe Tropicazas. Dos derechazos, tres, le repite la dosis. Don Pepe Tropicazas, con ese coraje. Venga, Don Pepe, ponga el Tirantes en su lugar. Ya los tienen que separar. Aparece Heavy Metal. Aparece Abismo Negro para poner paz. Sangrando el niño de la calle. Ha sido muy violenta esta batalla. Pero bien la demostración de Heavy Metal. Y el coraje del niño de la calle que quiere estar en los grandes eventos. En las grandes funciones. Y así lo hace. Su convicción está... ¡Nuevamente va el Tirantes! Y lo separan. Tiene que entrar ya el doctor Nicolás Arur. A coser al niño de la calle porque qué abierta tiene. Sí, sí, va a tener que suturar ahí. Ya llega el señor comisionado a poner orden. La gente le grita, señor comisionado, ponga orden. Y aquí, mira, aquí Coxer grita. Papá, me pega el perro. Ahí está Don Rafael Cuidobro, conózcanlo. Él es el amo de los boletines. Pues el niño de la calle tiene problemas. Y el señor Cuidobro está en todo. En resumen, muy violenta esta batalla. Sí, demasiado. Creo que se pasan los rodos. Sí, sí, sí. Terrible, se pasa. Mira, pobre niño de la calle. Doctor, sáquelo de ahí, por favor. Seguridad, manden a los municipales. La verdad es que esto se puso color de hormiga. Y estos no se cansan de darse golpes, patadas, trompones, mordidas. Y de recitarse todo lo que saben en palabras altisonantes. Abismo negro insiste en golpear. Pepe de la O dice, calma, calma, que ya no voy a hacer tu con él. Devastador, cuidado. Le llegaron a la saga, el hijo del perro. Y ahí están. Golpeándose uno a otro. Y de otra vez a Lebrige y Devastador. Una rivalidad que puede crecer en cualquier momento. Allá se va, allá se va, allá se va el Devastador. Y la gente pregunta, Arturo Rivera, ¿dónde te has metido? Mira, la gente está enojarísima. Sí, claro, ahí, claro. Esta arena es 100% técnica, ¿eh? 100% técnica. Cómo se identifican con el hijo del perro, con a Lebrige, el capitán, y con Heavy Metal. Que han dado una super batalla. En el terreno técnico, cuando lo hubo, se dieron bien y bonito. Y contestó bien Heavy Metal. Kickboxer, creo que siempre fue reculando. Siempre dio espacio. Y la ventaja la tomó Heavy Metal. Aquí estamos ya. Ya estamos rumbo a los vestidores. Es impresionante porque ya se lleva. Los contratamos porque es metiche, pero no por lo que le hayan hecho. Lo llevan en camilla hacia las afueras de esta arena Toluca. Al niño de la calle. Y vamos a observar a lo que lo llevan. ¡Llega más, Toluca! ¡Llega más, Toluca! Bueno, pues ya han salido de la arena con la camilla. Las personas de la empresa AAA que llevan este niño de la calle, precisamente a la calle. Es impactante. Ya están llegando una ambulancia donde lo están esperando. El cuerpo paramédico. Una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana de la Benemérita Institución. Y vamos a ver. Llega el hijo del... ¡Ah, caray! Llega abismo negro. Llegó también. Ya afuera de la ambulancia se está armando el hijo gordo. Esto es increíble. En plena calle. Juárez de la avenida Toluca. Digo, en la ciudad de Toluca, perdón. Llega aquí Boxer, el hijo del perro aguayo. Bueno, caray, se ha armado la gran bronca. En plena calle. Cayó el niño de la calle. En plena avenida Juárez. Es increíble lo que estamos viviendo. La locura en la ciudad de Toluca. Tiraron al niño de la calle cuando iba a ser subido a la ambulancia. Kickboxer echó un ergúmeno. La gente de seguridad de AAA es incapaz de controlar toda esta escandalera. El comisionado Morlet tomando nota de todo esto. El devastador. También. La gente grita perro, perro. Ya suben al niño de la calle. Oye, eso le pasa por metiche. Eso le pasa por no, por llegar a donde no va. Bueno, ya van a cerrar la ambulancia. Se sube Abismo Negro. Y sigue la golpiza. Es increíble. Arriba de la ambulancia. Sigue la golpiza. La gente que se agolpa. Es increíble. No hay seguridad que pueda detener. Ni a los rudos, ni a los vipers, ni al público. Bueno, tenemos que hacernos un lado porque ya también nos llevó candela. Por fin parece que vuelve el orden. El orden a la ambulancia y el desorden en la calle. Es increíble lo que ha sucedido. Nos venimos a meter a la pata de los caballos. Y la天. La zit. El orden a la pata. Chau. La dos pata. La diá. Hola.